Bien, señores, clasificatorias sudamericanas para hablar de Brasil Uruguay, el partido más destacado de esta noche, bueno, que estaremos siguiendo esta noche, bueno, también en nuestro periodo de versión real y streaming, después de las 21.45 apenas termine el Colombia con Ecuador, así que todo lo que es la clasificatoria sudamericana, como puede estar los 11 de Brasil hoy ante Uruguay, claramente lo que vamos a hacer esta noche, 21.45 horario mismo de nuestro país y también de algunos países, así que eso lo comentará, todo lo que estamos comentando, lo que siento puede pasar esta jornada, claramente todo lo que puede ocurrir para lo que será Brasil, el local, como Sergio Roche, Mariela, Guillermo, José María Jiménez, Matías Iberas, Marces Anarchiferico, Valverde, en mayo en el lugar de Ruyo Metancurma, el otro peléctrico, Darwin, no hay más cero, Araujo, ah, es de Uruguay, si repetimos Uruguay, pero vamos con Brasil antes, si Brasil antes, si ya vamos a estar con Uruguay, Edson Danilo, para Brasil, sí, repito, porque hay un enredo de la información que tenga alguna página por el tema que, pero hay que tener claro que Brasil es el local, no Uruguay, así que tengo claro, tengo claro un poco la información, unas páginas, tampoco marcan 40 puntos de rating, jajajajaja, dos noticias, falta, bueno, jajajaja, bueno, repetimos, Edson para Brasil, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magaláez, Carmen, Bruno, Guimáez, Edson, Rapiña, Inicio Junior, Igor, Jesús, Isa, Viño, para Donival Junior, para lo que va a ser Brasil esta noche, y ahora sí, Uruguay, claramente Sergio Roche, Nismo Varela, José María Jiménez, Matías Iberas, Marcelo Serachis, Féico Valverde, Manu Lugar, Terroy, Guantacupus, Marco Pelletri, Darwin Niñez, Marcelo Araujo, los que estarán para Marcelo, viernes, recordando todo lo que fue el último instante del partido, el gol del último instante, lo que fue la jornada del viernes y el enredo de Colombia, lamentablemente, así que eso lo comentará todo lo que estamos comentando, y no hay dudas, bueno, el año 93, de esas memorables transmisiones del área deportiva de Canal 13, con la música de la hornaia, claramente lo que fue en 1993, se recordará todo lo que fue, después de la transmisión de la parada militar, claramente lo que fue la transmisión del partido entre Brasil y Uruguay, todo lo que fue en 1923, una transmisión histórica que daría a Canal 13, bueno, a pesar de que en el partido fueran diferidos por razones de todo lo que era el tema de la parada militar, recordemos todo lo que fue esa remisión, y de ahí recordando que fue el futbolístico, bueno, cuando Brasil ya le ganaría a Uruguay, claramente, bueno, le derrotaría a Uruguay, y claramente ya se ocupó al Mundial de 94. ¡Gracias! Para transmitir eliminatorias sudamericanas para Estados Unidos 1994, Grupo B, zona americana, Brasil y Uruguay, con el auspicio de Financiera Gondel, Costa, televisores M&S Dual Sound, Bexodent, pinturas tricolor, y Bianchi Bicycles. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a la última fecha de este rumbo al Mundial de estas eliminatorias sudamericanas por el grupo número B. Se enfrentan Brasil y Uruguay en el estadio Maracaná, un estadio remodelado, ante, bueno, más de 100.000 personas, hay 28 grados en Ecuador, se enfrenta el cuadro local, frente a Bolivia. Hoy día en Canal 13, en su canal del Mundial, le vamos a transmitir, por supuesto, el partido entre Brasil y Uruguay. Estas eliminatorias comenzamos a transmitirlas para ustedes el 18 de julio, o sea, prácticamente dos meses, junto a los equipos que estaban jugándose en las canchas sudamericanas, por ir a Estados Unidos en 1994. Vamos a hacer una pausa comercial y luego estamos con los comentarios de Alberto Fuyú y los relatos de Hans Marvitz para este partido. Canal 13 y su equipo deportivo en las eliminatorias sudamericanas rumbo a Estados Unidos en 1994. Hoy Brasil, Uruguay. Saludamos inmediatamente a Alberto Fuyú. ¿Qué tal Alberto? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Eduardo, bien decía Rivero que el 18 de julio comenzaron las eliminatorias mundialistas del grupo B. Ya en el grupo A tenemos clasificado a Colombia, de gran, gran actuación, que ha dejado destacada Argentina, que tendrá que jugar con Australia por el segundo cupo, tanto de ese grupo sudamericano como por el lado por el cual viene Australia, que dejó el camino a Canadá. En cambio, en este grupo clasifican dos directores implicadas. Primero, clasificarse para el mundial de Estados Unidos. Segundo, romper con esa especie de fantasma que está sobre el Maracaná por aquello del año 1950 frente a Uruguay. Un apoyo multitudinario para el scratch brasileño y ese simbolismo de la fuerza conjunto, de esa corriente que tiene que pasar, pero a eso hay que ponerle fuego, que es lo más importante en este asunto. Hans, tenemos la formación de Brasil, la podemos dar rápidamente, mientras vemos al equipo verde-amarelo. Brasil va a formar con Tafarel, en el Pórtico, Giorginho, Ricardo Rocha, Ricardo Gómez y Branco, en el medio campo, Mauro Silva, Tumblr. Bien, y ahí está todo lo que pese a transmisión memorable, claro, antes de Canal 13 con Uruguay y Brasil. Y en lo futbolístico, claramente, bueno, claramente todo lo que fue el partido de Brasil, 2 a 0 y claramente ya se sentenciaba su clasificación al mundial de aquel entonces de 1994. Recordemos todo lo que fue ese momento, todo lo que fue la selección brasileña que ya listo contó para el mundial de 94 y Jalayan, siguiente siendo campeón del mundo antes. Bebeto, lanzó, está en buena posición. Romario en área, Raí también, caprichó, Bebeto, olha la chance, olha o gol, olha o gol, ¡Ale a un balancón! ¡an un balancón! ¡Col! ¡Ale! ¡잡á el talk! ¡Ale no vacío! ¡Ale,�o убilled! ¡Ale,�o un balancón! ¡Ale,�o júb bothзы! ¡Já miljón blusa! ¡Tú iac grindléctos de cara con jumpa de 10! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!